Mami, ven mi papá, ten el caballito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Quédate en el saliva y yo quiero un cantito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Mami, ven mi papá, ten mi caballito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Quédate en el saliva y yo quiero un cantito, ¿quién tú eres? Tu bizcochito La rima está buscando que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo